Muy buenas noches. Para ti que tienes el derecho de saber lo que está pasando con respecto al COVID-19 en el estado de Sonora. Este día se confirmaron nueve casos de COVID-19, acumulándose noventa y siete casos de la enfermedad desde el dieciséis de marzo, cuando se confirmó el primer paciente con COVID-19 en Sonora. Los casos ocurrieron en cuatro mujeres y cinco hombres, cuyas edades oscilan entre los veinticuatro y sesenta y nueve años, residentes de los municipios de San Luis Río Colorado cuatro, Caborca dos, Saric uno, Hermosillo uno, y Guatabampo uno. Ninguno de ellos tiene antecedente de viaje fuera del estado, lo que confirma la circulación local del virus. Cuatro del IMSS y cinco de la Secretaría de Salud. Iniciaron síntomas entre el veintisiete de marzo y el diez de abril. Uno de ellos se encuentra hospitalizado, grave. El resto se encuentra recuperándose y en aislamiento domiciliario. Tres de los pacientes cuentan con algún antecedente de hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva y crónica, y enfermedad cardiovascular. Los noventa y siete casos de COVID diecinueve en sonora. San Luis Río Colorado treinta y cinco, Hermosillo veinticinco, Guatabampo nueve, KGM siete, Magdalena, Navojoa, Saric, y Caborca, con cuatro casos cada uno. Guaymas y Opodepe, con dos casos cada uno. Nogales, un solo caso. Los casos sucedieron en cincuenta y un hombres y cuarenta y seis mujeres respecto a la institución médica correspondiente a Secretaría de Salud setenta y cuatro, IMSS dieciséis, ISTE cuatro, ISTE son tres. Al momento, seis pacientes se han curado. Sesenta y seis se mantienen con un cuadro leve de COVID diecinueve con manejo en casa. Trece están hospitalizados, seis se encuentran estables, siete muy graves, uno de estos con ventilación mecánica invasiva, así como las doce defunciones. En total se han estudiado seiscientos cincuenta y un casos sospechosos, noventa y siete casos fueron confirmados. Quinientos cincuenta y cuatro fueron descartados por laboratorio. Los expertos nos indican que las siguientes semanas son claves para contener esta pandemia. Y solamente hay dos caminos. O logramos quedarnos en casa y detenemos los contagios, o esto tomará un camino crítico. Este resultado depende de que sigamos tomando las cosas en serio. Tenemos que seguir con las medidas de aislamiento social e invitar a los que no lo han hecho a unirse al movimiento de resguardarnos todos. En las calles de los municipios de Sonora seguimos con altas y bajas en los aforos vehiculares. Vemos más gente haciendo un gran esfuerzo. Ya son menos los que todavía siguen en las calles. Tú, que todavía no te convences, te quiero decir que se acabó el tiempo. Necesitas ya quedarte en casa. Hago un llamado de manera especial a nuestra población que están entre los dieciocho y los treinta y siete años de edad, que son quienes muestran mayor actividad fuera y mayor resistencia a quedarse en casa. A ti te digo que necesitamos que nos ayudes, que consideres que tu decisión de salir de casa sin tener realmente una actividad esencial es peligrosa. Cada día que no tomas en cuenta las medidas de resguardo pones en riesgo a las personas de tu comunidad y de hecho a tu propia familia. Este es un ejercicio que necesita la gran colaboración de todos. Mi reconocimiento a quienes siguen las recomendaciones al pie de la letra. Sigamos así y entre todos llamemos a quienes no están apoyando a que lo hagan. Hoy quiero de nuevo pedirles a las personas que encajan en los perfiles de riesgo, como los adultos mayores de 60 años, las personas diabéticas, hipertensas o con problemas de obesidad, a tomar medidas extremas para evitar el contagio. Es necesario que te protejas. Si tú eres parte de esa población y si tienes a un familiar o a un conocido en esa condición, protégelo. ¿Y cómo los proteges? Pues quedándote en casa, porque insisto, todos sin excepción estamos en riesgo y las instrucciones son para todos. Esa tarea ya la estamos haciendo y aunque vamos bien, quiero decirte que si el contagio sigue creciendo, los hospitales no serán suficientes. Así que una vez más, es oportunidad quedarte en casa. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.